Sangre. Por los campos luchados se extienden los heridos y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo y las heridas sueñan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo esencia de las olas. La sangre huele a mar sabe a mar y a bodega la bodega del mar del vino bravo estalla allí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla. Herido estoy miradme necesito más vidas la que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quien no fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Hay de quien no esté herido, de quien jamás se siente herido por la vida ni en la vida reposa herido alegremente. Si hasta los hospitales se va con alegría se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos ante la cirugía, de ensangrentadas puertas. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revocado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida. Muchas gracias.